Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Pedro Kumamoto Aguirre nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Su bisabuelo fue un inmigrante japonés que encontró cobijo en México antes de la Segunda Guerra Mundial. En 2010, Pedro Kumamoto ingresó a la licenciatura en gestión cultural en la Universidad Jesuita Iteso y pertenecía a una generación de jóvenes rudamente críticos y apáticos a participar en cuestiones políticas. Pedro, amante de la literatura, especialmente de la poesía, logró convencer a sus compañeros mediante propuestas lógicas, sinceras y visionarias y diferentes para que lo eligieran como presidente de la Sociedad de Alumnos del Iteso en 2012. Y fue reelegido para un segundo periodo y se distinguía por su capacidad de dialogar, de acordar y de negociar. En 2015, con su lema Los Muros y Cain, se convirtió en el primer diputado independiente en la historia de Jalisco. Contra toda expectativa, el joven como primera hazaña logró juntar 7.200 firmas para concretar su registro a la contienda electoral a la diputación por el Distrito 10 ubicado en Zapopan, Jalisco. Todos los días, iba casa por casa, platicando con la gente y diciéndole esto puede ser solo una buena idea o puede ser una realidad si tú te involucras. El día de la elección, con más de 50.000 votos, ganó el proceso electoral. Y su campaña política austera, basada en el uso de las redes sociales, que costó 249.000 pesos, captó la atención de la prensa mexicana e internacional. Y esa es la historia de Pedro Kumamoto. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.